Desde hace un tiempo, he querido utilizar cemento, que es uno de mis materiales favoritos para trabajar porque creo que aporta mucha flexibilidad, y así puedes llevar la creatividad al siguiente nivel. Crear formas y cosas diferentes siempre es el mayor desafío, presentar algo chévere, y a mí me gusta trabajar con esto. Y también quiero ser capaz de incorporar eso con diferentes elementos, ya sea madera, metal y demás. Cuando creo cosas, mi objetivo final siempre es darles un aspecto elegante y sencillo, y a pesar de que se necesita mucho trabajo para llegar a ese punto, al final vale la pena. Construir este altoparlante de Bluetooth me permite tener una idea de lo que es posible hacer, y también proponer algunas ideas más de lo que puedo hacer. en la próxima creación con cemento. Estoy muy emocionado con este proyecto y listo para mostrarles cómo se hace. ¡Vamos! La parte más difícil es hacer el molde, y para ello, tengo que cortar un poco de melamina. Es el más complicado que he hecho hasta ahora, para su tamaño tiene muchas partes. La mayoría de los cortes son simples, este es un poco más complicado, es de 7 grados. Luego, para este corte puedes usar una sierra de calar, pero una sierra de cinta lo hace mucho más fácil. Pego las dos partes juntas para cortarlas al mismo tiempo. Todas las piezas están cortadas a medida. Si quieres hacer el tuyo, chequea la lista de materiales en la descripción. Veamos qué necesitamos para el proyecto. Lo primero que necesitamos es melamina. También usaremos estos altavoces inalámbricos Bluetooth, y aunque no fueron fáciles de conseguir, también necesitaremos unas tapas de PVC. Por último, una pieza fundamental es este trozo de tubo de PVC. Para montar esta forma, colocamos un lado de la melamina hacia abajo y le pegamos todas las partes. Recuerda que si quieres hacer el proyecto, tienes la lista de materiales en la descripción del video. Al pegar las piezas, espero que desmoldar sea mucho más fácil. Aquí está la forma en progreso. Como se puede ver, tengo un borde expuesto a la melamina en el interior de la forma. Es importante cubrirlo y para eso usaré cinta de aluminio. Dejarlo expuesto puede funcionar como área de unión para el cemento, y no queremos porque dificultaría mucho retirar la forma. Como dije, estoy usando cinta de aluminio, pero también valdría cinta adhesiva. El siguiente paso es aplicar silicona en las esquinas. La silicona debería dejar un borde redondeado en el producto terminado, pero también sellar el molde. Se lo echaré en las esquinas que puedan verter. Ahora retiramos el exceso y dejamos curar la silicona. El mayor esfuerzo de este proyecto lo requiere hacer la forma. Ahora tomamos la misma cinta de aluminio y la pegamos a un extremo del tubo de PVC. Presionamos con fuerza y cortamos el exceso. Esto es para evitar que entre cemento. Ahora lo colocamos en la forma y lo pegamos con termofusible. En el producto final, este será un puerto para el panel de control. Aunque las tapas de PVC son un poco más grandes que la abertura del altoparlante, debería funcionar igualmente. Colocamos termofusible alrededor del interior de la tapa de PVC. Con la tapa hacia abajo, espero que la gravedad empuje el pegamento hacia la superficie de la melamina y se adhiera. Ahora solo tengo que centrarlas y dejar que el pegamento se adhiera. No pongo el pegamento alrededor del exterior de la tapa porque se vería luego. El panel de control va en el centro y se extienden dos altavoces a cada lado. Esto significa que necesito tender los cables desde el centro hacia el exterior. Esto será imposible de perforar más adelante. Por ello echaré espuma aquí para poder sacarla más tarde y no tener que perforar. El termofusible derretiría la espuma, así que usaré silicona para fijarla. Sé que la parte central del molde será más débil, así que necesito ponerle una malla de alambre dentro. La voy a ajustar para que encaje. Me gustaría colocarla aquí, pero no quiero que toque el PVC. Utilizo dos piezas de bloque de espuma para actuar como espaciadores. Los coloco con silicona y espero a que se asienten. Ahora la malla de alambre se pone justo por encima de las tapas de PVC. Aunque parece complicado, es fácil, solo son capas de cosas. En este punto es bastante complicado limpiar cualquier resto, así que la mejor opción es usar este producto lubricante y limpiador. Para cerrar el molde, coloco la última pieza sobre él y sujeto todo. Al sujetarlo, debería ser capaz de desmoldar bastante rápido. Tiene que permanecer en esta posición exacta mientras vierto el cemento. Hablando de él, tengo que mezclar un poco. Necesito cemento, agua, control de flujo, color para cemento y una herramienta de mezcla. No se preocupen, que es de la tienda. Agrego agua a la mezcla y un poco de color. Mezclo con la batidora y agrego agua lentamente según se necesite. Parece que la mezcla está bien pero quiero que sea un poco más fluida. Agregar demasiada agua disminuirá su resistencia estructural, por lo que necesitaré un poco de control de flujo. Para mantener la resistencia estructural de la mezcla, agrego control de flujo y la hago muy líquida. Es la mejor manera de mantener la fuerza del cemento y al mismo tiempo hacer que sea perfecto para verterlo en cualquier molde. Se ve muy suelto, que es lo que estaba buscando. Ahora lo vierto en el molde y debería entrar fácilmente en los huecos. Hay una nube negra flotando, es el pigmento que se separa de la mezcla. No estoy muy seguro de por qué lo hace, pero no debería afectar al aspecto general. Observen cómo fluye la mezcla en el molde, que es exactamente lo que quiero. Este es el poder del polvo de control de flujo que le eché a la mezcla. Con el cemento vertido en el molde, tengo que hacerlo vibrar. Así se elevan las burbujas de aire atrapadas en la parte inferior. Ahora que he vertido el cemento, necesito hacerlo vibrar y ayudar a liberar las burbujas de aire. Según mi experiencia con este cemento rápido, una lijadora no ayuda demasiado. Yo recomiendo golpear el molde con un martillo, para aplicar mayor fuerza. Otra opción es hacer vibrar la mesa con fuerza. El cemento normal debería funcionar bien para este proyecto, pero si usas cemento rápido, tendrás que esperar unos 35 o 40 minutos completos. En tiempo real han pasado unos 15 minutos desde que vertí el cemento, mientras el químico reacciona, se produce mucho calor, y aunque está lloviendo no es suficiente para enfriarlo. Por eso digo que hay que esperar unos 30 o 40 minutos. Si no se enfría, aparecerán grietas finas. Para agilizar el proceso, terminé sumergiéndolo en agua y ahora han pasado entre 35 y 40 minutos desde que hice el vertido. A pesar de todos mis esfuerzos para mantenerlo frío, se formaron algunas grietas. Las grietas del centro eran las más preocupantes, pero como tenía la malla de alambre, no me preocupaba demasiado. De hecho, la grieta del centro me facilitó quitar el PVC. Ahora tengo que quitar la moldura de manera segura sin provocar más daños. Ahora que saqué la mayor parte del molde, dejo la sección central para que sirva de mayor soporte mientras quito el PVC de los orificios de los altavoces. Con el cuchillo, quito con cuidado el cemento de alrededor del borde de la tapa de PVC. Las tapas de PVC se mueven dentro del orificio, así que no están adheridas a nada. La desventaja es que hay un área defectuosa en cada una de las tapas y eso es suficiente para evitar que pueda sacarlas directamente. Si lo hubiera sabido antes, lijaría la pieza para que no diera problemas. Y no quiero forzar nada porque no quiero dañar el cemento. Como no puedo ver el área defectuosa, tengo que cortar esto para actuar con seguridad. Ahora que lo saqué del agujero, veo que esta pequeña imperfección de aquí causó todos esos problemas. No me había dado cuenta antes, pero podría haberlo evitado lijándola. Ahora hay que eliminar las piezas restantes del molde. Aunque hay una grieta en el medio, estoy bastante satisfecho con el resultado. Como agregué la espuma antes, ahora puedo desenterrarla y crear un pasaje desde el orificio del altoparlante hasta el centro. Fue muy satisfactorio. Ahora voy a cortar el panel de madera que va a envolver esta pieza de concreto. Para darle un aspecto más limpio, voy a hacer un empalme de inglete. Después de hacer el primer corte de inglete, le daré la vuelta y haré otro corte en dirección opuesta. Esto es muy importante si deseas continuar la veta de la madera para la envoltura. Para el corte final pondré el borde de inglete contra la guía y lo pasaré por la sierra de mesa. Ahora que tengo las dos partes menores, tomaré cinta adhesiva y la pegaré a un lado. Aplicaré pegamento de madera al borde de inglete y lo esparciré de forma uniforme. Se juntan las dos partes y se usa cinta adhesiva para unirlas. Verifico que la junta esté a escuadro y la dejo reposar sobre el pegamento. Para aportarle un aspecto más interesante al producto final, corté unas tiras de nogal. No tenía una idea clara de qué hacer con estas piezas, así que tendré que inventar algo sobre la marcha. Corté más piezas de las que realmente necesitaba porque quería jugar con diferentes diseños y ver cuál me gustaba más. Lijo las piezas a mano con papel de lija de grano 220. Esto es suficiente para eliminar las marcas de la hoja de la sierra y eliminar las fibras. Por último, lijo esta parte para poder prepararla para las tiras pequeñas. Podría haberlo hecho de varias maneras con esta pieza final, pero decidí agregar las tiras para darle un toque. Si hubiera pensado en esto antes, también podría haber usado una máquina CNC para crear un diseño simple. Lo hice sencillo, usando pegamento rápido para unir estas pequeñas tiras. Ahora usaré aceite de tún como acabado, resaltará el color de la madera y mantendrá el estilo. Ahora pasaré los cables desde la ubicación de ambos altavoces hasta el centro. Para asegurar los altavoces puse una gota de termofusible alrededor de uno. Rápidamente me di cuenta de que era mejor colocar el pegamento en el orificio y luego colocar los altavoces encima. Mientras el pegamento aún estaba caliente, volteé el altoparlante y lo coloqué en el agujero. Repetiré lo mismo en el otro lado, pero esta vez colocaré el termofusible dentro del agujero. Para colocar la pieza de madera, necesito un adhesivo que pueda adherirse tanto a la madera como al concreto, y el epoxi funciona muy bien para esto. Este es un epoxi de dos componentes. Después de mezclar las dos partes, lo pegaré en el concreto. Esta zona del medio es la que me preocupa, así que le echaré un poco de epoxi. Creo que unir la madera y el concreto debería mejorar la estructura. Ahora inserto la pieza de madera y coloco una abrazadera o dos para mantenerla en su lugar. ¡Gracias! Adiós Adiós Agustan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!